Seamos conscientes de nuestros actos Si quieres y amas, hazlo de corazón Sin engaños, sin mentiras ¡Así Mariluna! En tu mirada, en tu sonrisa Es cuando es algo, una mentira O será tal vez que no me quieres O tal vez que no es otro amorcito Son muchas veces que he disfrutado Que esas besos no son de antes Cuando me amabas y me querías Y me estrechabas entre tus brazos Son muchas veces que he disfrutado Que esas besos no son de antes Cuando me amabas y me querías Y me estrechabas entre tus brazos ¿Qué nos está pasando? Siento que nuestro amor se va acabando día a día Ya no siento tu calor Dime, ¿qué está pasando? En tu mirada, en tu sonrisa Es cuando es algo, una mentira Es cuando es algo, una mentira O será tal vez que no me quieres O tal vez que no es otro amorcito Son muchas veces que no es otro amorcito Son muchas veces que he disfrutado Que esas besos no son de antes Cuando me amabas y me querías Y me estrechabas entre tus brazos Amor con amor es dulce Cuando se quiere de verdad Cariño también se tiene Cuando entregas tu corazón Amor con amor es dulce Amor con amor es dulce Cuando se quiere de verdad A tu cariño también se tiene Cuando entregas tu corazón Y me estrechabas entre tus brazos Y me estrechabas en tu corazón ¡Rico! ¡Oye, qué buena! ¡Vamos, Joe! Marcial Robert Y Janet Vega ¡Si no más, si no más! ¡Buena! ¡El Marquilloso! Como dice Claro Todos los cinco dedos de furia Imponiendo su estilo Baila, baila, Chomana Y Edson Arbol Así nomás, así nomás Para ti Juan Carlos Y la señora Tonia Flores Vamos para Atma Chumay Rico Mami Y por bien de la policia